Bueno, pues ya hemos escuchado la tirada de Chris R para Rebol, vamos con la respuesta. En el anterior vídeo, si no lo habéis visto, obviamente os recomiendo que lo veáis, más que nada porque si no se pierde el contexto de todo. Dije que, obviamente, yo estoy muy perdido en todo esto porque, coño, no sigo mucho la movie colombiana. Lo que más conozco de Colombia, pues eso, los típicos Bledger, Ren Castro, etcétera, ¿sabes? Entonces, Chris R si lo conocía, pero bueno, si habéis visto el vídeo anterior, me estáis entendiendo, ¿vale? Chris R, como que he empezado la reacción, como que no lo conocía, digo, este tipo no sé quién es y después resulta que sí sabía quién era. Por temas que tenía hace un montón de tiempo, que coño, que incluso lo reaccioné en el canal, si ponéis Eduquín, Chris R, vais a verlo. El caso, vamos con Rebol, Rebol sí, sé de seguro que no lo conozco, de hecho no creo que lleve mucho tiempo en la música. Un añito lleva, también porque lo dice Chris R en su tiradera, que no lleva mucho más de un año y tal. El caso, en el vídeo anterior dije que hermano, como no estoy tan metido, yo creo que voy a entender un poco más esta tiraera, la de Rebol, porque ya es una respuesta, ¿sabes? Ya he escuchado. ¿Cómo se dice cuando no hay respuesta? O sea, ¿sabes? El primero que tira que es, ¿sabes lo que te digo? Que en fin, que yo creo que esta como que voy a entender todo un poco más, porque ya he escuchado la anterior, entonces una respuesta siempre como que se entiende más cuando no estás metido en el flow. Lo dicho, dejar un likeazo, suscribiros si no lo estáis y seguirme en Instagram, ¿vale? Tengo muy poca gente de Colombia viendo los vídeos, me gustaría ponerme más con Colombia, ponerme también en los comentarios. Edu, métele ojo también a este tipo, a este, a este, a los parces colombianos. ¡Vamos para allá! De Revolva espero una voz fuerte, una voz ronca, algo que me asuste, ¿sabes? Por lo que dice Crisarre, ¿sabes? Que... Es lo que espero. ¡Me gusta, marica! ¡Me gusta! Voy pa' cacó en mí ahorita, papi. Y si toca, toca, Crisarre, re loca. No sé si hueviputa quiere ver pibirlo. Te voy a acostar como acostaron a tu cucho. Preguntale a Sandra en qué camellaba cuando la vio tu cucho. Es gordito, está sufriendo mucho. Primera y última vez que con vos lucho. Nada que le quita la excepción al niño. Si se halló hoy el dientón estrella Ronaldinho. El beat me gusta más este que el de Cris. Honestidad. Es como un buf. Es gordito, está sufriendo mucho. Primera y última vez que... Es gordito, está sufriendo mucho. Cuando la vio tu cucho. Es gordito, está sufriendo mucho. Primera y última vez que con vos lucho. Nada que le quita la excepción al niño. Si se halló hoy el dientón estrella Ronaldinho. No, no es sople, chacariña de frutinho. Lo pongo a perder culo otra vez y yo le tiro un guiño. Está muy guapo esto, que se metan mucho con su físico. Porque Cris también se ha metido mucho con la apariencia de Rebol. Con los dientes de caballo, con tal. Entonces, a gordo está sufriendo, no sé qué. Ronaldinho, pues bueno, está metiendo una que... Pero es que se refiere a él mismo, ¿verdad? Es que el Sisa, no sé muy bien qué significa. Es como... Sisa es como... Hermano, estás bien, Sisa, ¿no? No sé, es como un sí, ¿no? Pero con más flow. El cabrón dice diente de caballo, Sisa. No sé qué dice, a ver. Sisa, sí, yo, el dientón, estrella, Ronaldinho. No, rompió demasiado ahí. No, no es sople, chacariña de frutinho. Lo pongo a perder culo otra vez y yo le tiro un guiño. Te escuché a mierda, tirajero y el ProTool. Tu tendencia no me asombra, ya toqué el número uno por YouTube. Recojan esa mierda, va pa' el chum. Me perdí en el meta con mis petalitos, horne haciendo el reto. Tu papá fue un empleado de la E.A. Porza, por allá no está. Y a Crichota le tocó hacer la tarea. Calicarte el zapa, no se ponga pega. Metí al socio el inodoro y esa mierda no hace ya. Pagaste cinco fós pa' cantar en la Macarena. Y te pusieron a las 6 p.m. en plena luz del día. Colgando de Pirlo pa' ir al Movistar Arena. Y hace par de años de él hablando siempre porquería. Yo no necesito de nadie, vamos a la acción, vamos al grano. Todo el mundo sabía que no era marketing, solo el huevón estaba sano. Cabezón, hijueputa, te peluquean con siete manos. Japper porque en tiradera siempre gano. Escucha, escucha cómo me corran en Lola. Si sacan. Como me cambie la pista este cabrón va muy adelantado ya. Me está gustando mucho esta teraera. Cris R, lo que pasa es que tengo sentimientos, por así decir. Ha quedado muy marica. Pero es que a Cris R lo conozco hace mucho, tío. De la época de Pablo Chile y todo. Tiene temones brutales. Y como que le tengo a Cris, hay un afán, ¿sabes? No soy fan del tipo, no lo escucho, ¿sabes? A Cris R, me la suda. Pero como que le tengo ese cariño que ya lo he reaccionado hace un montón y tal. Pero hermano, es que Rebol está rompiendo mucho, ¿eh? Es que le está dando una, cabrón. ¿Me entiendes? Está rompiendo demasiado este, hijo de puta. Voy a subir el vídeo porque... Porque es que esto no tiene sentido, ¿eh? Esto no... Esto no... Como me cambia el beat aquí... O sea, ya me está pareciendo muy buena la tiraera. ¿Dice Cabezón te peluquean con siete manos? ¿Peluquean es escuerta del pelo? O sea, es tan cabezón que tienen que ser tres barberos. Oh... Escucha, escucha como me cobran en Lola. Veo donde no quiere ir por mi ojo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás cobrando tres mil dólares, no? ¿Qué onda? 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 Como me gusta el palabra colombiano, el palabra de calle. Porque Blizzard al final es muy comercial, me estoy dando cuenta de que Blizzard es muy comercial. El flow de Ryan Carson es demasiado comercial. Me estoy dando cuenta que aquí hay la calle de Colombia, ¿sabes? Creo, tampoco soy un experto, pero ese marica, ese Shisa, nunca he escuchado Blizzard decir Shisa. Que igual después hablando y tal, sí, pero Zuleta es muy comercial, me he dado cuenta. O sea, colombianos me estoy dando cuenta que escucho gente muy de radio. No tiene nada que ver esta mierda. Y me gusta mucho. Uf, me está poniendo el pene muy gordo. ¿Quién es? O sea, colombianos me está pegando mi retrato. Gracias papi por la pauta, compara el spotty pa' que llore un rato. No me gusta mucho. ¿Qué es eso? Guau, guau, guau. Guau. A ver si eso... 요 eehú y ahora quiere ser como coscuyuela ruego como un hijo de puta para que le firma la cuida si le duela no cules al gordofofo, tan vicio con la Manuela acaba de pisar caca, tengo agroes en mi suela está con Juanca par de caca Raya lo votó, es que tú el estar si Zaporrata le copió el flow a la rata las modelos que muestra la orilla es pata bono o la cacao de la caca ¡uh! ¿Cuál es código gran puta si apenas nos conocemos este obeso de mando a quitar los senos? Vos en Cali no suena yo creo que en Medallosueno. Es buenísimo, es tan simple y tan... Vos no llegan ni a trueno, quería pauta lindo, ya tiene una excusa. Chupando leche de manguito, él se clavó a tu pamplemusa. ¿Cuánto tiempo más va a durar contusa? Que les pegó a las mujeres, si sea una culia del demon siempre abusa. Ahí yo hablé con Rebol porque él tenía un tema que ya no la tiene. Mano, hermano, hermano, hermano. Y yo le dije, papi, ¿qué fue el puta tema? Ya sabes que si le va a hacer remix, vente conmigo. Chupón. Y con ese tema, pues que nos... Ese fue el primer tema con el que yo vi que nos metimos a los charts de Spotify, de cada ciudad. Ey, onda de mierda. Cali, cartel, bojaje. Pa' que todo mundo sepa, esto es un llamado a atención pa'l que quiera bojaje. Ponerse a bruto. Mi respeto a Medallos. Mi respeto a la otra ciudad de Colombia, papi. Muy bien, muy bien. Oye, ahora que voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Me ha gustado más la de Rebol, sinceramente. No quiero pillar ya favoritismo ni nada, pero... No sé quién, obviamente, para decir quién ha ganado, ¿sabes? Porque en cuanto a flow, en cuanto a la tiraera, me ha gustado más la de Rebol, que se asemeja más a una tiraera que me encante a mí. Pero claro, Chris R también le ha metido mucha lírica, ¿sabes? Mucha más mandanga, ¿sabes? Entonces... Me gustaría un Ram 2. Es factible. Es muy factible. Le han ido muy bien en views. Yo creo que a los dos les hace falta, ¿sabes? ¿Para qué engañar? Rebol no sé cuánto conocido será en Colombia. Tendrá palos, tendrá temas y tal, pero coño, esto se agradece, ¿sabes? No sé, bueno. O sea, creo que podría haber un Ram 2. Porque tampoco sé... Ahora mismo me gustaría acabar este ciclo de tiraeras diciendo, ha ganado este y punto, ¿sabes? Y ahora mismo, obviamente, no sabría decir más que nada porque estoy un poco fuera de contexto, ¿sabes? La caca. Esto es por la cultura, papi. No haya creer que es que me va a caer aquí toda la vida con usted perdiendo el tiempo. Con esta ahí fuiste. Boa, eh. Chao con adiós. O es que lo olvida cuando vino pa' Ivy. A Medallo, tu ciudad. Viniste a pedir perdón a los de Cali, marica. Ya lo viste como una caca, hombre, poniendo quejas. Deja tu tusa, se diónde, hijo de puta. No sé, hermano. En cuanto a Flow, Rebol me ha gustado mucho. Chris R al final también le ha metido durísimo en cuanto a Flow, ¿sabes? Ese cambio de pista, esa loquera que le ha metido en el último minuto y medio, creo que ha sido... También me ha gustado mucho. Ha ido nuevo, bro. Espero que os haya gustado la reacciona, gente. Gracias por verlas, por que lo hayáis visto. Dejad un like, suscribiros. En nombre es Edu, nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.